La gran ovación del público de Quilmes para Gustavo Alfaro que dejó un gran recuerdo que lo abandonó en el cierre de la temporada anterior, ahora llega con su San Lorenzo San Lorenzo y la pelota, por allí el Mau Molina para la Bessi, el primero la Bessi afuera, se lo perdió la Bessi, Juanjo Buscadia Otra vez el Bessi presenta un enlace, es Mauricio Molina Walter Montillo está en el banco de los suplentes combinación entre la Bessi, el colombiano, Mauricio Molina una defensa que está parada en línea, no le da bien la Bessi Responde Quilmes, la tiene Alvarado, pase al arquero, roba a Turdó y esto, roba a Turdó y esto, ¡Gol! De Quilmes Turdó, error compartido de Alvarado y alguien más Quilmes gana 1 a 0 a San Lorenzo Erró en el cálculo, el central Pablo Alvarado una defensa remendada en San Lorenzo, no es hoy Paolo Montero Alvarado lo busca a Saja no le da la potencia suficiente mucho premio para el hombre que termina convirtiendo como Mario Turdó mucho más atento que Pereira, el hombre que estaba cerca de él en la posición, arranca Turdó, Pereira lo mira el principal error es de Alvarado, pero Pereira estuvo demasiado pasivo ya no puede hacer nada Saja, gran definición de Turdó no había llegado Quilmes hasta aquí fue muy eficiente el equipo de Aymar pierde San Lorenzo, va por más Quilmes, caneo Choy González lo marcó Alvarado pasó de largo, viene el centro Turdó ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes otra vez el goleador Turdó Quilmes 2 San Lorenzo 0 Otra vez el que se lleva la peor parte es el juvenil Alvarado y el que termina siendo cómplice del error de Alvarado es Ariel Pereira otra vez le gana la posición con mucha facilidad Mario Turdó gran jugada de Gonzalo Choy para dejar fuera de batalla Alvarado ¡Mateo! ¡Bottinelli Darío! ¡Ramírez Alcor! No quiso dudar, no quiso esperar que pasaba con ese balón el ex arquero de San Lorenzo, José Ramírez ante la impotencia ofensiva bueno es probar desde afuera entraba la pelota bien Ramírez para alejar el peligro final de la primera parte Quilmes 2 San Lorenzo 0 ¡Bottinelli Darío! ¡Bottinelli Darío! ¡Bottinelli Darío! ¡Bottinelli Darío! ¡Bottinelli Darío! ¡Bottinelli Darío! Anya People Darío Say 今 San iren create ti 他們